Lo que ven al fondo es la orquesta de iniciación, ellos son los niños más pequeños que tenemos en la orquesta. Hay otra orquesta que es la orquesta intermedia, son chicos ya adolescentes. Los días martes 26, miércoles 27 y jueves 28 tendremos nuestra primera muestra musical del periodo. Esto lo hacemos en el año, hacemos dos muestras, esta es la primera del semestre. La invitación es para que todos vengan a las 7 de la noche, la entrada es completamente libre, es gratis. ¿En qué horario va a ser la presentación? A las 7 de la noche. ¿Aquí en el Salón Blanco? Aquí en el Salón Blanco. Bueno, sabemos que hay una limitante para asistencia, porque aquí le caben 200, 250 personas, entonces pues que lleguen tempranito. Sí, la idea sería que llegaran temprano para que pudieran estar bien ubicados. ¿Tiempo más o menos? Yo diría que una hora veinte minutos. El día martes se presentarán todos los niños de Semillero, son los chicos que hasta ahora están iniciando un proceso. En esta sección tenemos 85 estudiantes, ellos se presentarán todos por secciones. La sección por instrumentos, violines, violas, cada uno hará su presentación por grupo. El día martes sí tendremos la orquesta que ustedes ven al frente, que es la orquesta de iniciación. Y el día jueves sí tendremos lo que es toda la orquesta de la más avanzada.